Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos a Fangofan, hoy con la saga Night of the Demons. Y es que hoy toca repasar una serie de películas que son de las comedias de terror más gamberras de finales de los 80 hasta los años 2000. ¡Empezamos! Night of the Demons o Halloween Night, porque se la conoce de las dos maneras, es una comedia de terror de 1988 dirigida por Kevin S. Tini. Kevin S. Tini es un director de cine especializado en serie B, en películas de terror de serie B, que un año antes, en 1986, con su segunda película, Witchbor, o Diabólico, había tenido un éxito bastante interesante, sobre todo en videoclub. Así que un par de años después estrenó la que sería su tercera película, está Night of the Demons. Ya os digo, también, de hecho se empezó a rodar con el título Halloween Night. Esta película, estrenada en septiembre del 88, llegó con un presupuesto muy pequeñito, llegó a recaudar unos 3 millones de dólares, pero claro, en esa época, estamos a finales de los 80, tuvo una inusitada popularidad VHS, sobre todo gracias al curioso póster en el que veíamos a un demonio, que luego descubriríamos que es el personaje llamado Ángela, que nos invitaba a su fiesta de Halloween. Entonces, la verdad es que un póster bastante llamativo, un VHS bastante llamativo. La película es... Yo siempre digo que Night of the Demons se podría haber titulado La casa del terror, la película de movie, o sea, es como una atracción a la casa del terror del parque de atracciones, de cualquier parque de atracciones, convertido en película. En este caso son un grupo de adolescentes muy ochenta de los todos, pues eso, la virginal, la no sé qué, el tal, el macarra, el no sé cuántos, un grupo varios pintores de personajes, que van a una fiesta de Halloween que ha organizado la chica rara del instituto, que se llama Ángela Franklin. Y allí, bueno, la película comienza, como es una comedia, la película tiene un inicio como haciendo una broma de estas de Halloween, de esto que eran leyendas urbanas, lo de meter cuchillas en la manzana, todas esas cosas, ¿no? El caso es que los protagonistas acaban en una mansión llamada Hull House, que debe ser, yo juraría, que es como la casa de un cementerio, que ha quedado abandonado, ¿no? Y allí despiertan a algún tipo de criatura que vive en la caldera del sótano, un demonio. Y convierte primero a Amelia, a Ángela Franklin, que le interpreta a Amelia Kincaid, y va convirtiendo a todos, ¿no? A demonios, todos, bastante, pues, de aspecto Halloweenero, ¿no? Porque la película, pues, va a decir que no deja de ser una especie de broma o de pase de casa del terror hallowenera. Una de las cosas que tiene la película es que una de las personajes principales lo interpreta la gran reina del grito, Linea Quigley, que tiene quizá las dos secuencias más recordadas de la película. Aquella en la que la presentan, que está agachada en un pequeño supermercado, ¿no? En una especie de 7-Eleven, mostrándole el culo a un par de atontados mientras Ángela está robando para llevarse comida. Y luego la otra, que es la del pintalabios, que se mete por un pezón en el pecho. La película está repleta de efectos especiales. Yo no diría gore, porque, hombre, la película es sangrienta, pero son como un exceso de efectos de maquillaje de espuma de látex, ¿no? Y colores pintorescos, ¿no? Vuelvo a decir que la película es una comedia bastante... Es una comedia de terror, o sea, la película intenta dar medio, pero acaba siendo una película de terror bastante... La protagonista es la actriz Kathy Podwell. Kathy Podwell después tuvo una carrera bastante... A finales de los 80 y primeros 90 tuvo un personaje regular en Dallas. O sea, acaba haciendo telenovelas de estas semanales. La noche de los demonios no tuvo una gran acogida por la crítica. En Rotten Tomatoes hoy en día cuenta con apenas un 42% de críticas positivas. De hecho, en su día en The Washington Post, dijeron que era una película excesivamente estereotipada y llena de clichés, con lo cual tampoco fue una película. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una película bastante de culto por su sentido del humor y por todo. Es enormemente ochentera, ¿no? Con lo cual eso mola bastante. Una de las cosas curiosas que a mí sí me ha hecho mucha gracia que tiene Night of the Demons es que la protagonista, que es típica final girl de la época, virginal perfecta tal, aparece desnuda al principio de la película y enseña el culo. Se está cambiando de ropa, entonces le vemos el culo. Lo de enseñar a la protagonista desnuda o haciendo algo no típico de una final girl será un continuo en las siguientes secuelas de la franquicia. Para destacar, para acabar, es importante destacar que la película, aunque tuvo un pequeño estreno cinematográfico por una distribuidora llamada Parangon Arts International, que la estrenó en Detroit, en la ciudad de Detroit, en Michigan. Lo importante es que en VHS fue estrenada por la mítica Republic Pictures, con lo cual fue como la vuelta a la Republic Pictures de esta mítica productora de terror de los años 60 y 70, la vuelta al terror y al mercado. Luego ha salido en DVD editada por Anchor Bay Entertainment, que ahora es parte de Lionsgate, puede ser, y el Blu-ray salió gracias a Scream Factory en 2014. Así que la película, en estos 35 años de existencia, ha tenido una distribución bastante potente porque se ha convertido a su manera en un clásico bastante interesante de la época del videoclub. Renovarse o morir. Para vosotros, parece que aún queda mucha temporada, pero para mí, ya a estas alturas del año estamos a muy poco de terminar esta etapa, este quinto año de Fang o Fang. Sobre todo porque este es el undécimo programa de la temporada, y para acabar lo que son los Fang o Fang, quedan dos programas más. Que además ya están decididos, porque el programa número 12 siempre es el mismo, es el programa de los youtubers, y el 13 ya fue votado en la pestaña de comunidad, así que tampoco queda mucho contenido. Eso sí, la temporada va a seguir hasta finales de mayo, porque quedan directos, queda el sorteo especial de los 400 suscriptores, del libro, del libro Los últimos días del terror del videoclub que estamos sorteando. Y quedan estas nuevas secciones, sobre todo una que me está haciendo mucha ilusión, que es esta invasión de los monstruos. Así que ya empiezo a darle vueltas a que será Fang o Fang al año que viene. Bueno, a partir de septiembre o de finales de agosto de este mismo año, pero bueno, que ya será la temporada 6. Empiezo a darle vueltas y ya empiezo a tener algunas ideas. Algunas ideas que os iré adelantando, porque creo que la próxima temporada vamos a hacer algo bastante potente. Seguid atentos, porque en los responsosos es donde suelo contaros esta clase de cosas. Yo siempre he dicho que probablemente la película más ochentera que he visto en mi vida es Night of the Demons 2. Pero es que Night of the Demons 2 no se estrenó hasta 1994. Es una película casi de mediados de luego. 90. Fue la secuela de Night of the Demons de Kevin S. Tini. Que en esta secuela no participó para nada. Kevin Tini. Esta película volvió a ser escrita por Joe Agustín, igual que la primera parte, con la colaboración de James Pensy. Y tuvo un director bastante curioso. Tuvo a un director australiano llamado Brian Trensnard Smith. Brian Trensnard Smith, a cualquiera que le guste un poco el cine La Explotation, recordará algunas películas suyas como Turkey Shot. Es un tipo que, aunque siempre se ha mantenido en la serie B, en películas directas a vídeo, en los años 90 haría Leprechaun 3 y Leprechaun 4 en el espacio. O sea, es un tipo que ha tenido una carrera muy en la serie B. Pero eso, en Australia, esta película, esta Explotation, llamada Turkey Shot, donde aparece la protagonista femenina, es la bellísima Olivia Hassey. Pero es que luego Brian Trensnard Smith será el director de la mítica Los Bici Voladores. Esta secuela de Ikebao, Night of the Demons 2, ocurre unos años después de la primera parte. Y aquí estamos en un colegio católico de monjas, para chicas, bueno, es mixto, interno. Y entonces ahí nos presentarán a una chica llamada Mouse, Mouse Franklin. Mouse Franklin, que es como la chica tímida del colegio. Y resulta que es que está como muy marginada y muy puteada, porque su hermana era Angela Franklin, la que lió en Hull House, unos años atrás. Y luego nos presentarán a nuestra protagonista, Christy Harris, interpretada por Christy Harris, que interpreta a Bibi. Bibi es una chica, es una chica guapa, pelirroja, pero en vez de ser una zorra como el resto de las chicas del colegio, de las guapas, resulta que Bibi es una chica muy comprensiva, como por ejemplo con Mouse. Además, para seguir en la tradición de la primera parte que la protagonista enseñaba el culo, en esta nuestra Final Gear, enseñará el pecho en pantalla, para romper un poco el estereotipo. Esta película es todavía más comedia y más exagerada en todos los sentidos. Por ejemplo, tendremos al personaje de Soutrillion, Soutrillion era una actriz bellísima, con unos ojos preciosos y un pecho exagerado, que hace de la zorra del instituto, del zorrón del instituto. Y vuelve a ser lo mismo, un grupo variopinto de personajes, de chicos más buenos, chicos más malos, tal, van a una fiesta a Hull House, escapándose en Halloween del colegio, este interno católico, que a su vez va a organizar una fiesta. Van a Hull House y ahí se encuentran con Angela Franklin, que la vuelve a despertar y vuelve a despertar un montón de demonios. Y entonces vuelven al colegio y esta vez todos los demonios asaltan el colegio entero. Aquí el chiste es todavía más grande, porque hay un personaje, la hermana Gloria, que es como la monja jodida del colegio, interpretada por la actriz Jennifer Rhodes, que hay un momento que se transforma en una especie de Ash Williams, como en una especie de superhéroe monjil para acabar con demonios. Es una película mucho más exagerada que la primera, con unos efectos visuales, sobre todo de maquillaje, monumentales. O sea, yo creo que a día de hoy no he visto una película de serie B con mejores efectos de maquillaje. Al final de la película, Angela se convertirá en una especie de serpiente que es un gozo verde. Luego hay decapitaciones, hay sangre, es una exageración. Aparece Christine Taylor, la que fue mujer de Ben Stiller, que fue también la protagonista con Ben Stiller de Zulander, que era la chica racista que perdía el pelo en Jóvenes y Brujas, que aquí le hacen como un exorcismo bastante desagradable. Night Talk de Demonos 2 se estrenó en Cines en 1994, en mayo, y esta vez ya fue un estreno entero de la Republic Pictures. Fue a Cines y a Vídeo por la Republic Pictures. Y de nuevo, la crítica la trató así, así. Aunque esta vez sí destacaron que era una película muy gore, muy divertida y perfecta. Dijeron, por ejemplo, en Red Threat Central, dijeron que era una película perfecta para una noche de tormenta. O sea, fue una película que tuvo un poquito más de... Para mí, yo siempre lo digo, Night of the Demons 2 es con bastante mi película favorita de esta franquicia. Ya no solo porque creo que tiene al director más interesante de todos, Brian Tresnar Smith, sino porque además tiene el mejor reparto de todos, ¿no? O sea, Amelia Kincaid repite como Angela, pero luego Christine Taylor en uno de sus primeros papeles, Christie Harris, Jennifer Rhodes y Zoe Trillín. O sea, las actrices de esta película destacan por mucho sobre los actores masculinos, pues que ya hoy en día nadie se acuerda de ellos. Cubil del Cíclope número uno de este fanurpan. Aquí está. El VHS de Night of the Demons 2. El VHS español que llegó a los videoclubs en 1995. La película es del 94 aquí en España, llegó 95 o 96, no me acuerdo. Lo editó BMG Video y es una edición bastante, es en caja grande, es de estas cajas de VHS de Videoclub que eran un poco más grandes, donde la cinta flotaba un poco. Y nada, es un VHS, por cierto, lo tengo sin rebobinar porque lo he visto de base... No, mira, en España el depósito legal es del 94, esto salió en el mismo 1994. Ya sabéis cómo se ven los VHS de la época, lo alucinante es que se siga viendo. Pero eso, o sea, pues más que la calidad, yo siempre digo que una de las cosas chulas que tienen los VHS es el arte en sus carátulas y el cómo te tenían que vender la película en un momento, ya fuera de la manera que fuera, normalmente con fotografías, con esta clase de cosas, ¿no? Una película que eso, que desde el minuto uno que yo la alquilé, pues se volvió de mis favoritas. Así que eso, aquí está el primer Cubil del Cíclope de este Hangover VHS, original en su momento de Videoclub de Night of the Dream World 2. Una película que, por cierto, mucha gente confundía con el Demons 2 de Lamberto Bala. No sé por qué. Sería en 1997 cuando llegaría Night of the Demons 3, Demon House, en bastantes lugares de Europa como en España o en Reino Unido. Esta ya es una película muy de reciclaje, ¿no? Es una secuela ya más tardía, aquí ya estamos a finales de los 90, porque esta película se estrenó en octubre del 97. Y bueno, es la vuelta de Kevin Tenney a la franquicia. Lo que pasa es que vuelve como guionista. Esta película la escribe Kevin S. Tenney, el director de la primera, y dirige un tal Jimmy Kaufman. Repite en el reparto únicamente Amelia Kincaid como Angela, y la película es un refrito, por así decirlo. Vuelve a ser más o menos la vuelta a la primera. O sea, es de nuevo un grupo de personajes, acaban otra vez en Full House y vuelven a ser poseídos y chafados y convertidos por Angela que sigue en su fiesta eterna y diabólica de Halloween, ¿no? Esta es, tristemente, la película menos interesante de toda la franquicia, de todas las películas. O sea, Hay Top de Demon's 3. Es una película, además, que recicla mucho material de la primera parte. Utiliza mucho stock footage, o sea, planos de la primera parte. Los vuelve a reutilizar para esta segunda. Y los efectos de maquillaje, que son otra vez muy exagerados, pero aquí son excesivamente plásticosos. Aquí se nota demasiado el látex, se nota demasiado... O sea, no es que en las otras no se notaran, pero aquí están como menos cuidados. Para mí son más toscos. El maquillaje de Angela es como más... Es menos agradable, ¿no? Está menos trabajado. La película... Bueno, fue de nuevo estrenada por Republic Pictures, que era la dueña de los derechos. Kevin Tenney, el guionista que dirigió la primera, siempre ha dicho que el guión que él escribe, para él es el mejor de las tres películas. Pero que él dice que debido a malas decisiones en el set durante el rodaje, las mejores secuencias de la película se quedaron fuera de la película. Entonces, es cierto que la película fue un desastre, ¿no? De hecho, la crítica no habló nada bien. Es muy difícil destacar algo de esta película. Pues tiene algún momento, tiene un momento bastante gracioso con una danza erótica que hace... Que hacen dos personajes mientras Angela está allí, ¿no? Un poco puteándoles y tal. Pero nunca llega a ser una película. Y de hecho, el final es bastante estúpido, ¿no? No tiene... Es una película que nunca llega. Y además que suena muy a repetición de lo visto en la primera película. Pero si la primera peli era de finales de los 80, aquí han pasado nueve años y ya estamos casi a finales de los 90 y no termina nunca de funcionar. En principio, para mí, este fue un triste punto y final de una franquicia que era bastante divertida y bastante cachonda. Y en el que el personaje de Angela Franklin seguía teniendo, y a pesar de que esta película sea un tropiezo, seguía siendo un personaje con mucho, mucho potencial. Humil del Cíclope 2 de Estefango Fan. Claro, vosotros habéis pensado, ¿en serio aquí este colega solo tiene Night Off de Peemons 2 en VHS? Nada más lejos de la realidad. Aquí está la primera película, Night Off de Peemons, en DVD. Este DVD tiene años. Estuvo editado por Sony Lab. Yo no sé si ni siquiera es una edición licenciada. Pero es de estos. Se llamaba... Era una colección que se llamaba Noche de Lobos. Yo no sé si esto viene en alguna revista. El caso es que llegó a mis manos de manera bastante curiosa. Luego la película... Pones el DVD y se ve bien. O sea, tiene un problema. Como es un DVD antiguo, todavía es en 4 tercios. Y el sonido, tanto en castellano como en inglés, está en 2.0. Ese podría ser... Y yo entiendo que no debe ser una edición licenciada. Porque... El DVD es prensado, eso sí. Pero... Es multizona. O sea, se puede ver en cualquiera de las 6 regiones de DVD. Pero bueno, fue la única manera en su momento que tuve de tener Night Off de Peemons. Porque el VHS ya no lo encontré. Luego, en Blu-ray. Esto es un Blu-ray. El Blu-ray de Night Off de Peemons 2. Esta la tengo un Blu-ray porque, como sabéis, es mi favorita. De la saga. Este es un Blu-ray, zona A2 o zona B. O sea, esto solamente se puede ver aquí. Y también mucho me temo que esto tampoco es una edición... No, sí que es una edición licenciada. Yo siempre pensé que no. Pero según esto, está licenciada Cinema International Media Sociedad Limitada. Tiene su número de... Su número de Ministerio de Cultura. Este Blu-ray se ve estupendamente. Se veis el estupendamente. O sea, esa es la verdad. Está en castellano y inglés. Y subtítulos en castellano y portugués. Y el otro problema... Bueno, la película vuelve a estar en 4 tercios. Pero porque entiendo yo que el máster sigue siendo un máster en 4 tercios. Y aquí está Demon House. Diréis, Demon House, ¿qué narices es esto? Esto es como se editó aquí en España. Night Off de Demons 3. Que podréis decir, esto es una edición de mierda. No, no. Esto es una edición de Warner Bros. O sea, el DVD de Night Off de Demons 3 lo trajo en Warner Bros. a España. Y como es verdad que el otro título de la película en otros países se exhibió como Demon House, pues aquí en España salió por primera vez en el DVD como Demon House. Así que bueno, pues eso, que tengo las tres películas de la saga en DVD y en Blu-ray, que se ven estupendamente. Night Off de Demons fue el remake de Night Off de Demons de 1988 que nos llevó en 2009. 21 años después y 11, 12 años después de la tercera película, que fue la última de la trilogía original. Aquí, la idea era hacer una reinterpretación total de la primera película, pero a lo grande. Kevin S. Tenney, que había sido el director de la primera parte y guionista de la tercera, regresaba como guionista. Únicamente, o sea, como productor. Pero solamente como productor. La dirección quedó a cargo de Adam Gerjast, que es un director bastante desconocido. Es curioso porque la película logró un cierto reparto, algo destacado, con actores de la época que ya estaban en declive. Pero el papel de Angela, que en las tres primeras películas lo había hecho Angela Kincaid, perdón, Amelia Kincaid, en esta película recaería en Shannon Elizabeth. Shannon Elizabeth, que había saltado unos años antes, 10 años antes a la fama con American Pie. Una actriz muy atractiva, una actriz morena, muy guapa, muy atractiva. Era la chica de la cámara de vídeo de American Pie. Y estaba también Mónica Aquina. Mónica Aquina, que era una chica muy dulce, una actriz pequeñita, rubia, de ojos claros, muy dulce, que había ganado cierta fama unos años antes. Sobre todo porque, entre otras, fue la protagonista de Freddy contra Jason. Aunque también había participado en un montón, había tenido un papel bastante destacado en Dawson Crece. O sea, había estado en un montón de series y de películas de la época, Mónica Aquina, ¿no? Y luego es curioso porque el otro actor un poco destacado que conseguía este Night of the Demons fue Edward Furlong en, yo creo, sus peores momentos de drogadicción y adicciones que este actor sufrió buena parte o ha sufrido durante buena parte de su vida. Aquí la película cambia un poco de localización. Esta vez ocurre en Nueva Orleans. De hecho, la película se rodó en Nueva Orleans en 2008. Y trajo de vuelta a Linea Quickly. Linea Quickly interpreta al mismo personaje haciendo exactamente lo mismo que en la primera película. Pero ya como una señora mayor. Y es una secuencia un poco perturbadora. La historia es la misma, lo que pasa es que aquí meten un poco más de... Aquí es lo mismo. Ángel hace una fiesta, pero esta vez es una fiesta monumental. Lo que hacen en una casa es una fiesta gigantesca donde van un montón de personas. Tenemos al personaje de Edward Furlong, que es algún tipo de traficante de droga barato. Y luego tenemos a las protagonistas, ¿no? Encabezadas por Mónica Kina y las actrices Diora Paird y Bobbi Sue Lothar, que hacen de Susanne igual. Susanne era el personaje de... Bueno, son igual tres chicas. Que van a la fiesta igual a emborracharse, a tener sexo. Que estamos en una película de lo que estamos, ¿no? De hecho, repiten la secuencia del pintalabios y el pecho, ¿no? Pero lo cachondo que tiene esta película, en Night of the Demons y en Night of the Demons 2, que son pelis del 88 y del 94, rompían un poco con el estereotipo de la Final Girl. Donde la Final Girl en Night of the Demons 1 enseñaba el culo y en Night of the Demons 2 enseñaba las tetas, las dos actrices, ¿no? Aunque luego eran virginales y eran la heroína virginalita. Pues aquí Mónica Kina comienza la película con sus dos amigas entrando en el apartamento y empiezan a hablar de lo que escuece rasurarse las partes íntimas, ¿no? Dos de ellas están hablando de que van completamente rasuradas y Mónica Kina dice que ya no, que ya le gusta ir natural, porque luego eso escuece mucho, ¿no? Entonces sustituyen el desnudo de la Final Girl por una conversación no habitual de una Final Girl, ¿no? Con lo cual continúan con esa tradición. La película vuelve a ser un festival de maquillajes. Aquí a veces, porque una de las cosas divertidas que tenían las tres primeras películas, sobre todo la primera y la segunda, porque la tercera es una película poco destacable, eran sus efectos de maquillaje, ¿no? Aquí es cierto que abusan del CGI a momentos, o sea, no... Y ese quizás es uno de los puntos más negativos que tiene. Y eso que la película es una película de 10 millones de dólares de presupuesto. O sea, no hablamos de... Es una película que las tres películas anteriores juntas no costaron. Probablemente costaron la mitad de lo que costó esta solo, ¿no? Entonces es una película que costó el doble que las otras tres películas juntas, ¿no? Pero... Hay uno de los terribles fallos, para mí, o de lo peor que tiene la película, es que los efectos digitales son terriblemente malos. Sin embargo... Pues... No tiene una banda sonora. Tiene una banda sonora con un montón de canciones, la fiesta está bien ambientada, tal... Lo que pasa es que... Y yo creo que esto sí que es problema del director, ¿no? Porque el guión es más o menos funcional. O sea, cualquiera puede hacer un guión de Night of the Demons. Es la casa del terror del parque de atracciones convertido en una película, ¿no? Y aquí dijéramos que tenemos tres actores que deberían haber dado mucho más de sí. Tanto Shannon Elizabeth, como Mónica Aquina, como Edward Furlong. Aunque estuvieran en un momento bajo de sus carreras, ¿no? Pero tendrían que haber dado más de sí. Y quizá por culpa de la inexperiencia del director. No se sabe por qué, pero es verdad que no es capaz de sacarlo adelante. La película. Cuando se estrenó, fue un fracaso en taquilla. O sea, en cines recaudó, con 10 millones que costó, recaudó apenas 65.000 dólares. Y luego fue estrenada en DVD y en Blu-ray. La crítica en Rotten Tomatoes hoy en día tiene un 35% nada más. El único que habla un poco bien de la película fue Dreads Central. Que curiosamente a la primera película la puso un poco a parir. Y a este remake habló medianamente. Le dio tres estrellas y media de 5. O sea, es curioso porque la primera película es bastante mejor. Habló bastante mal de ella. Y a este remake le dio tres estrellas y media de 5. Es curioso. Fijaos si fue mal este remake de La noche de los demonios que en 2013, cuatro años después, Kevin S. Tenney anunció que iban a hacer La noche de los demonios, Night of the Demons, After Party. Secuela de esta película con Anthony Hickox, que falleció hace bien poquito como director. Comenzaron un Kickstarter de 250.000 dólares y no salió adelante. Nunca se pudo hacer esa secuela porque ni siquiera con un director ya un poco más interesante como Anthony Hickox y tal, ni siquiera se pudo sacar adelante. Así que por ahora la saga Night of the Demons dijéramos que está en total suspenso porque no son capaces de sacar adelante una nueva entrega. Y esto ha sido todo, incansables buscadores de placer. Recordad que sigue en marcha el sorteo del libro especial 400 suscriptores del libro de Los últimos días del terror del videoclub, escrito por Alberto F. Peláez e Igna Elevacas. Recordad eso, que si queréis participar solamente tenéis que apuntaros en el comentario que dejaré fijado en este vídeo. Mientras tanto vosotros, como siempre os digo, seguidme en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde más actividad tengo. Regaladme ese like que tanto sube el eco. Suscribíos y activad la campanita. Dentro de muy poco, el penúltimo fangofán de la temporada, así que estad atentos. Nos vemos muy muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.